Especializar a los guías turísticos de Centroamérica en temas como senderismo o gastronomía resulta necesario para fortalecer la atención a turistas extranjeros. A esta conclusión llegaron los participantes del Encuentro Regional de Guías Turísticos de Centroamérica, entre los que se encuentran especialistas de Colombia, México y Perú. Una de ellos es la subdirectora de Certificación Turística de la Secretaría de Turismo de México, Lina Isabel Chávez. Bueno, sin duda es importante porque los guías turísticos son nuestros embajadores, entonces el poder compartir experiencias de otros países nos aporta en tomar mejores prácticas de cada uno de nuestros países y poderlas implementar en los lugares de origen de cada uno de los guías. El avistamiento de aves o idiomas como el alemán o el francés son otros de los temas en los que se propone especializar a los guías. En el encuentro, representantes de cámaras de turismo, guías turísticos y expositores latinoamericanos intercambiaron el modelo de trabajo y experiencia del país al que representaban. Todas las recomendaciones resultantes del encuentro de dos días serán presentadas a los ministros de turismo de la región en el marco de las reuniones del Consejo Centroamericano de Turismo.